Pues tiene piel áspera con escamas imbricadas como las tejas de un tejado, con una terminación puntiaguda que da función hidrodinámica y también dureza a la piel. En su parte ventral tiene un color blanco y en su parte dorsal está más oscurecida porque ya lleva tiempo el animal muerto. Y tiene dos funciones, esos dentículos dérmicos, ¿no? La primera función es hidrodinámica, ¿no, Susana? Sí, da velocidad para que el animal vaya más rápido. Son animales que pueden alcanzar a veces hasta 70 kilómetros por hora, gracias a esta piel que es utilizada por muchos nadadores para mejorar sus marcas, ¿no? Y en realidad la segunda función que no se suele explicar mucho es silenciadora, ¿no? Gracias a estos dentículos dérmicos, el animal cuando se mueve en el agua realmente no produce muchas ondas de agua y es bastante silencioso y las vibraciones del agua tampoco son captadas por la línea lateral de otros peces que en realidad no detectan al tiburón llegar, ¿no? Esas escamas dérmicas son exclusivas de los tiburones, a diferencia de las escamas de los peces óseos que son de otro tipo. Muy bien.